Caso Nicolás Petro. La revelación de El Turco Insaca sobre el dinero dado al hijo del presidente Gustavo Petro. El controvertido empresario que ha sido blanco de señalamientos por sus negocios se refirió a la escala de lo que no involucra la campaña de la actual jefe de Estado. Si hubo un personaje que se hizo célebre durante las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos en contra de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de la República Gustavo Petro Urrego, que se llevaron a cabo en agosto de 2023 fue Alfonso El Turco Issaca, un hombre que ha afrontado múltiples investigaciones relacionadas con la financiación de grupos armados ilegales, pero de las cuales ha sido actuado. Issaca, según reveló Blue Radio el miércoles 11 de septiembre de 2024, reiteró que no financió la campaña del actual presidente de la República Gustavo Petro en 2022, una información basada en documentos de la Fiscalía General de la Nación. La constancia emitida el 19 de septiembre de 2023 por el fiscal Mario Burgos establece que hasta la fecha no se han encontrado pruebas de que El Chaca haya aportado a estas finanzas. Por medio de la presente se deja constancia que a través de las actividades investigativas que se adelantan dentro de la noticia criminal de la referencia correspondiente a una investigación en contra del señor Nicolás Petro Burgos por presuntamente haber incurrido en los punibles de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público que dentro de la noticia criminal de la referencia no se encuentra vinculado como indiciado y está siendo investigado el señor Alfonso del Cristo Ilzaca, divulgó el citado medio de comunicación. Este documento sin duda resulta crucial en la defensa de Ilzaca, ya que su nombre había sido mencionado en audiencias previas de la investigación sobre presuntas irregularidades en la campaña del presidente, a raíz del juicio adelantado contra su hijo señalado de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, al encontrarse un incremento patrimonial de $1.053 millones de pesos. En su empresa Petro Burgos solicitó la declaración de al menos 60 testigos, entre los cuales se encuentran políticos y empresarios. Estos testimonios buscan esclarecer los hechos relacionados con la campaña presidencial de su padre, la misma que está bajo la lupa del Consejo Nacional Electoral CNE, por presunta violación de topes por el orden de los $5.355 millones, sumándose en la primera y segunda vuelta presidencial. La versión del turco Ilzaca y su hijo sobre la campaña Petro Ilzaca, conocido contratista de Monpox Bolívar, ha sido mencionado en varios escándalos judiciales por supuesta financiación a campañas políticas en todo el país. Además del supuesto apoyo a estructuras al margen de la ley, como la organización criminal de los rastrofos costellos. Aunque el hombre negó que se haya financiado la campaña política de Petro Urrego, su hijo Gabriel, el 15 de agosto de 2023, hizo revelaciones. A través de su abogado, Ilzaca reconoció en ese entonces al diario El Tiempo que le entregó recursos a Nicolás Petro con el fin de ayudar a la financiación de la campaña del actual jefe de Estado. No obstante, fue el exdiputado de Atlántico, el que le dio un uso diferente a lo cerca de 400 millones que le habría dado para ese propósito. Una declaración que causó controversia podría generar un conflicto con la de su padre. Gabriel Ilzaca como ciudadano realizó un aporte con fines a una campaña. Eso es cierto, es una persona de 35 años, con patrimonio suficiente para dar una suma que declarará ante la DIAN en la próxima declaración de renta, como lo dispone de la ley, indicó el letrado. Varios de los presuntos implicados con el aporte y recursos a la campaña Petro presidente han sido llamados por la Comisión de Acusaciones de la Cámara para investigar la supuesta financiación ilícita. Entre ellos, El Tiempo y Ilzaca considerado crucial en la investigación. Además de Ricardo Roa, gerente de la aspiración de Petro y Samuel Santander López hicieron el nombre Marvolo, que también le habría dado dinero al hijo del presidente. El desenlace de estas investigaciones y en especial de este documento del lente acusador, podría tener implicaciones significativas no solo para la reputación de Ilzaca, sino también para una familia presidencial que confía en que con la declaración de numerosos testigos son pendientes, incluyendo políticos y empresarios que fueron invitados a creer en el proyecto político, se establezca en los próximos meses un nuevo grupo policial.